Y les hablamos ahora ya en los últimos minutos del concierto que Michael Jackson ofrecerá el próximo domingo en Tenerife, el único concierto en Europa de su gira mundial. El cantante ha llegado hoy a Tenerife, rodeado por supuesto de gran expectación, y bueno, es José Jesús Pérez quien nos ofrece los datos de su llegada y de los curiosos preparativos del concierto. Con estas palabras quiso invitar Michael Jackson a su concierto del próximo domingo en Tenerife a todos sus fans de Canarias y de España. A las 4 de la tarde de mañana está previsto que tome tierra en el aeropuerto de Los Rodeos, al norte de la isla de Tenerife, el cantante norteamericano que actuará el domingo en la capital tinerfeña en el único concierto de la segunda fase de su mundialmente conocido Dangerous World Tour que se celebra en territorio de la comunidad europea. El artista ha solicitado a las autoridades tinerfeñas y a los responsables de la organización del concierto que le faciliten la salida del aeropuerto sin tener que pasar por la terminal para evitar así el tumulto de los miles de fans que desde Canarias y desde muchas partes de la península y de Europa se dan cita estos días en Tenerife. Entre las anécdotas más destacadas en torno a este concierto hay que reseñar que desde Madrid llegó a la isla una expedición de seguidores del rey del pop mundial, unos 150 jóvenes que ya han dejado su huella por las calles de Santa Cruz de Tenerife con sus indumentarias a lo Jackson. Michael Jackson, todo un espectáculo el domingo en Tenerife y por cierto llegará mañana como bien nos decía nuestro compañero José Jesús Pérez y no hoy como les había dicho yo al presentarles esa información.